Tres fechas, mayo 19 del 2014. Estamos en Montgomery. Celia, ¿qué quiere cambiar hoy? Se arregla mi presión alta, que no tengo una pequeña carta. Entonces, divorciada de... ¿cómo llama el divorciada? Guerrero. ¿Guerrero? ¿Guerrero? ¿Ese es el nombre o es el apellido? Es el nombre. Una promesa de su mamá. Guerrero. ¿Quedaron hijos? Son tres niñas, tres mujeres. ¿Quedaron tres niñas? Tres. ¿Por qué terminó con Guerrero eso? Tenía doble vida, lo descubrí. ¿Tenía doble vida? Lo descubrí porque al mirarme al espejo noté un par de cositas en mi frente. Sí, sí. No me había dado cuenta hasta que vi el espejo. Un par de cositas en mi frente. 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 ¿Con quién vives? Con mis hijas. ¿Nada más? Sí, nada más. Vivo con mis tres hijas. ¿Qué se llaman? Ah, aquí está. Karina. Karina. ¿De cuántos años? Veinticinco. Karla. Veinte. Bueno, casi veinte. Bonita veinte. Y Karol. Karol de quince. Presión alta. Bajar de peso. Bajar de peso. Bajar de peso. Bajar de peso. ¿Riñones está bien? Sí. Hasta ahorita sí. Lo que veo, sí. ¿Y cuántas tienen así sobrepeso? ¿Toda la vida o es ahora recién? Antes de casarme, mantenía desgada. Después de casarme era subir y bajar. Y ahora, ya de estar así, con más sobrepeso, tendrá como, que tendrá como seis años, siete años. Sí, porque hasta para hacer el trabajo en las casas. Sí. Muy pesado. Para moverse. Mis rodillas, mis piernas. Eso. Eso es muy difícil. Mis hijas me ayudan dos veces. Entonces, la presión alta es porque tu corazón tiene que hacer un esfuerzo. Sí, tiene que hacer mucho esfuerzo. Para bombear. Entonces, pongamos aquí sobrepeso. Mucho estrés. Ok. Estrés. No sé qué le han visto al tres que todo el mundo tiene estrés. Tengo estrés, cuatro y cinco todos. Cuando habiendo el cinco es mucho más bonito. Seis. Enciedad. Unos. Unos. Enciedad. Dolor piernas y rodillas. Ya sabemos cuál es la causa, pero me la vamos a decir que he quitar. Dolor piernas y rodillas. Ocho. Dolor de espalda y cabeza. Tengo barras en la columna. Dolor de cabeza y el dolor de cabeza. Casi toda mi vida he tenido dolor de cabeza. Migraña. Pero ahora más. Esto es todo aquí. Entonces, ¿lo quitamos o lo dejamos? No, no, quítalo. Lo damos un poquitico. No, no, ya. Son muchos años con lo mismo. Dolor de espalda. Alergia. Desde que llegué aquí tengo alergia. Nunca tuve. Vista nublada. Mala visión. Con la alergia me duele mucho los ojos. Lo que es la bolita del ojo, esa me duele mucho. Cuando tengo más fuerte la alergia. Mala memoria. Muy mala memoria. Pero no peor que la mía. Yo sí le gané. ¿Por qué? A veces estoy parada en la puerta y no me acuerdo. Yo estaba entrando o estaba saliendo. la alergia. Ahí más o menos la llevo. Dificu... eh, bloqueo inglés. Uy, sí. Catorce. Dificultad tecnología. No uso celular. Es muy complicado. Ahora hay cosas más importantes que eso. Ok. Para eso está la calculadora para este computador. Dejo las cosas siempre para el último momento. Sí. Y esto se también puede esperar. No hay cosas más importantes aquí. Sí. Siempre tengo muchas cosas en mi mente al mismo tiempo. Todas las mujeres tienen eso. La mujer está planchando, está trapeando, está hablando por el celular, haciendo el almuerzo. En cambio los hombres no podemos hacer una sola cosa a la vez. Ustedes son multitarea. Sí. Nosotros somos un usuario. erste. Es así. Sueñes... Listo. Que es muy raro que sueñes con el gente que conozco. ¿Ah? Es gente que no conozco. Siempre es. Mis sueños son gente que no conozco. y al fin y al cabo cuando despierte ya se va cada uno coge por su lado bueno, pues comenzamos eso que estás recordando sintiendo ¿es de día o de noche? ni de día ni de noche ¿y qué está sucediendo? nos pasan cortinas de luz cortinas de luz ahora que te están pasando esas cortinas de luz quiero que recuerdes un momento triste en tu vida algo que te afectó el padrastro la muerte de mi primer bebé ¿quién? la muerte de mi primer bebé la muerte de mi primer bebé tenía unas semanas apenas ¿tiene unas semanas? unas semanas apenas tenía y lo perdí ¿fue mi culpa? ¿fue mi culpa? no te vas a llevar una sorpresa primero no lo perdiste y segundo te vas a dar cuenta de que no es tu culpa y no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir tu bebé porque él no murió él es un espíritu al que tú le diste temporalmente un cuerpo material temporal porque todos los cuerpos son temporales ninguno es permanente pregúntale a tu bebé que si él está ahí y la respuesta llega a tu mente que sí siempre está entonces ahora sí dile a tu bebé todo lo que le habías querido decir y no habías podido y pregúntale que si tú tuviste la culpa que no ahora que el bebé está diciendo que no ¿te perdonas por haberte culpado tanto tiempo por eso? no me he visto perdonar el bebé ni siquiera te está perdonando porque el bebé en ningún momento te ha culpado la que te debes perdonar eres tú por haberte culpado siendo inocente ¿le entregas esa tristeza al bebé? pregúntale que si iba a ser niño o niña 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 pregúntale cómo se hubiera querido llamar ya está confuso el primer nombre que llegó a tu mente dímelo ok, lo vamos a escribir dame las letras que ya lo vamos a escribir m-g-l-n-i-a m-g-l-i-a ¿qué nombre salió? a Angelina algo así pregúntale que si era Angelina ¿es parecido? parecido ¿pero no es Angelina? es parecido pero no es Angelina ¿cuál es parecido a Angelina? o Angelina dile a la bebé que lo vuelva a repetir ángel nacido ángel nacido ah ya un ángel ángel nacida ya te está diciendo que era un angelito que nació ángel nacida listo ya entendimos ahora sí dile a tu bebé todo lo que habías planeado decirle pregúntale a qué tenía que venir y qué tenías que aprender tú con eso a prepararme con mi otra hija venía a prepararte para tu otra hija dile a la bebé que aquí está la tía de ella por si le quiere mandar un mensaje y que también está la prima que también está con ellos que también está con ustedes y que gracias y que gracias dile a la bebé que si nos ayuda ahora cuando lleguemos al punto de la cirugía para reducir tu peso sí pero ella es un ángel pequeño sí soy un ángel pequeño qué más le quieres pedir para ti hay varios puntos visión borrosa dolor en las rodillas dolor en las piernas presión alta aprovecha que estás con tu bebé te lo harías que estás con tu bebé y luego no 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 ¿Qué te va a sanar? ¿Qué puede hacer? Pero necesito más ¿Qué le pediste? Bajar el estrés y mi... ¿Bajar el estrés? La ansiedad ¿Y qué te dijo? Que me dé paz Me dé tranquilidad Que tengas más tranquilidad Bien, lo vamos a hacer Entonces Dile a la bebé que permanezca ahí Mientras nosotros miramos los otros puntos Y ahora cuando la necesitemos para la cirugía Le pedimos el favor Entonces despídete mientras tanto de ella Ahora Voy a contar de una cinco Y vas muy muy profunda A otro momento triste Otro momento que te haya afectado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Lo Tres Gracias. ¿Encontraste algo? ¿Por qué estás llorando? ¿Me repites por qué? ¿Por qué? Que ella hizo que ella no me sintiera cómplica. De haber sido cruel con mi otra hija. Pero sí con mi otra hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con ella. ¿Por qué? Sinónimo de que pasó. Sinónimo de que aprendiste la lección. Sinónimo de que ya vas a cambiar. ¿Cómo se llama? Karina. Karina. Ya mi bebé me quitó el dolor. Ya mi bebé me quitó el dolor. ¿Sí ves qué bonito? Entonces donde estaba el dolor ahora coloca amor, coloca alegría, coloca felicidad. Y ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón. Ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubiera sentido mal con alguien o contigo. Aquí está. 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 Gracias. ¿Qué está recordando? Es como imágenes, pero no definidas. ¿Y qué imágenes hay? ¿Qué imágenes hay? ¿Qué imágenes hay? como gente una calle una calle hay gente bastante gente bastante gente todos corren todos corren tengo que correr tengo que correr no encuentro los demás no los encuentro no puedo voltear no me van a alcanzar no es ¿está mi hija? ¿Ayer eres hombre o eres mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? ¿Por qué los están persiguiendo? No sé quién Pero tengo que ir a buscar a mi hija Todos corren Y no puedo voltear, no puedo ver quiénes son ¿Ya es una época vieja? Vieja, el vestido largo ¿Vestido largo? ¿Y cómo te llamas allí? Alicia Alicia Yo nunca la voy a encontrar Todos corren Alicia, ¿qué edad tienes? Treinta y cuatro Treinta y cuatro ¿Y qué año es, Alicia? ¿Y qué año es, Alicia? 1840 1840 ¿Y en qué país te encuentras? No sé El idioma que la gente habla aquí es el mismo que yo estoy hablando No No Es en Europa Es en Europa Es en Europa Alicia, ¿puedes ver cómo están vestidos los que os persiguen? No Son militares Militares ¿Llevan algún arma? Rifles Con una Bayoneta Sí Rifles con bayoneta Pero no sé por qué Por qué nos persiguen, por qué Son de nosotros Alicia Alicia ¿Y tú estabas con la niña? No ¿Dónde estaba la niña? En la casa ¿Y tú qué estabas haciendo? En el mercado Estaba en el mercado Ella tiene tres años Y es Karina Es Karina Y la perdí Karina Alicia Alicia, la perdiste allí en esa vida Pero la vas a volver a recuperar en la vida actual Sí, sí La encontré otra vez Ya la volviste a encontrar Sí Entonces llénate de alegría Llénate de emoción De saber que la vas a volver a encontrar Y le vas a dar mucho afecto Mucho amor Alicia Adelántate un poco A ver si te sucede algo allí Estoy escondida Estoy escondida Veo pasar a la gente Veo pasar a la gente Veo pasar a la gente La gente dice por qué lo están persiguiendo No, solamente grita Solamente dice Grita Grita Pero ya es menos gente Se lo llevaron muchos Se llevaron muchos Ya no sé qué pasa Ya no sé qué pasa Adelántate un poco en el tiempo A ver qué sucedió No siento nada Ya no siento nada ¿Estás en alguna luz? Sí ¿Sigues escondida? Estoy oscuro Estoy oscuro Adelántate un poco A ver si sales de esa oscuridad Tengo que alguien me espera Para no sé qué Alguien me espera Pero no sé quién No sé quién es Hay más Hay más ¿Hay alguna luz aunque sea a lo lejos? Sí Sí Como una especie de nube Es como una especie de nube Alicia ¿Te mataron? Sí Retrocede un poco en el tiempo A ver si matan a tu cuerpo Sí Sí ¿Perdonas a los que mataron tu cuerpo? Sí Bien, perdónalos Y ahora ve Hacia esa luz Donde te están esperando ¿Ya llegaste? Alicia Si la luz lo permite Dinos qué debía aprender tu espíritu En esa vida que acabas de pasar Lo proteger Debía aprender a proteger No dependía de ti Tú qué ibas a imaginar Qué iba a suceder eso Primero te hubiera llevado a la niña Segundo no hubieras ido al mercado Tercero te hubieras alejado de allí No, tú no lo sabías ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual De Celia? Que no puedo perderla dos veces No puedes perderla dos veces En la vida actual La relación de Celia con Karina ¿No era buena? Es buena Es buena Entonces, ¿por qué había La posibilidad de perderla? ¿En algún momento Celia la ha descuidado? Pero la maltraté La maltraté Ahora sí Pues mira qué bonito Porque el universo ahora te está mostrando quién fue Para que a partir de hoy Le des todo ese afecto Que le negaste con los maltratos Alguien dijo Más vale tarde Que nunca Ya terminó ese tarde Hoy Comienzas tu nueva vida El resto de tu vida Tu vida futura acaba de comenzar hace dos horas Y ya vas a cambiar Y ya vas a cambiar inmensamente tu relación con Karina Vas a llegar hoy a la casa a abrazarla A decirle cuánto la amas A reparar La herida A cicatrizarla De acuerdo Entonces hágale pues ¿Qué más quieres sanar hoy? ¿Qué más quieres perdonar? Necesito tener más Conexión con mis otras dos hijas Necesito mejorar No sé cómo ayudarlos Necesito mejorar la conexión con mis otras dos hijas No te preocupes que yo sí sé quién sabe Y está ahí porque le dijimos que estuviera ahí El angelito Pregúntale a tu angelito Porque aquí la única que tiene angelito propio eres tú Tengo dos Tengo dos ¿Qué te dice? Paciencia y fe Ten paciencia y fe Pues yo sí le voy a preguntar a tu angel Varias cosas de las que escribí Preción alta ¿Qué la está causando? La presión Sí La presión que tengo La presión alta la está causando la presión ¿Es una presión emocional? Sí Sí O sea que eso tiene solución Arreglando esa presión Se arregla la otra El sobrepeso ¿Qué origen tiene? También Es lo mismo O sea que arreglándolo uno se empieza a arreglar las otras cosas El estrés Poner demasiado Poner más Poner demasiado sobre su espalda Poner demasiado sobre tu espalda Por eso duele Por eso duele Dolor en las piernas y rodillas Las quebraron ¿Me repites? Las quebraron Fue que tus piernas Las quebraron ¿En la vida en la que eras Alicia? No No Entonces Tengo curiosidad por saber qué fue lo que pasó Vea esa vida en la que te quebraron las piernas Era hombre ¿Allí era hombre? Mendigo Era un mendigo Y un hombre pasó con una carreta encima de mis piernas Un hombre pasó con una carreta encima de mis piernas Y me cago en el ojo Y no volteó a ver Y no volteó a ver La gente se reía La gente se reía Mientras tú estás ahí Yo voy a contar algo real Real A mi casa en Medellín Iba Un mendigo Yo vivía en una casa mamá no es buena De rico Iba un mendigo Pero yo la atendía bien Yo le daba café Le conversaba Cualquier día dejó de ir Porque él iba a semanar Pasó un tiempo sin ir Cualquier día llegó Pero lleno de cicatrices Él dormía debajo de un puente Y unos desalmados Le rociaron gasolina Y lo prendieron Le quemaron los cartones Con los que él se cubría Lo de la gasolina No me costa Lo retiro Sé que le encendieron los cartones Con los que él se cubría Y se quemó En el hospital lo trataron Lo trataron Hasta que ya Pero quedó todo cicatrizado Por las quemaduras Pero en ningún momento Manifestó odio Ni rencor Contra los que le quemaron ¿No? Seguía con ese mismo buen corazón Cualquier día Volvió y se desapareció Al tiempo apareció Sin una pierna Y con muleta Una muleta pues Toda improvisada Una muleta de pobre ¿Qué te pasó? Don Abrelo y me atropellaron Y perdí la pierna Y en ningún momento renegó Y en ningún momento maldijo Al que le hizo eso Pasó un tiempo Y se desapareció Cuando llegó cualquier día Alguien que lo conocía Don Aurelio ¿Se acuerda de tal? Ya se murió Ese se debe estar en la luz Hace rato No le escuché un ay No le escuché un carajo No le escuché un Nunca Ni de su condición De bendigo Ni de los daños Que le hicieron ¿Perdonas A ese desarmado Que te pasó La carreta por encima? ¿Y a los que se burlaron? Entonces perdónalos A todas ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas allí? José Elías ¿Cómo? José Elías José Elías Número 2 José Elías ¿Tenías familia? Sí ¿Perdonas a todos los que en tu condición de mendigo Se burlaron o te humillaron? Bien Perdónalos a todos Y ahora José Elías Adelántate al final de esa vida A ver cómo mueres Tranquilo Muero tranquilo ¿Vas a la luz o ya estás en la luz? Voy Voy hacia la luz No me duele dejar a mi mujer y a mi hijo ¿La repites? Me duele dejar a mi mujer y a mi hijo Me duele dejar a mi mujer y a mi hija Hijo Hijo José Elías Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Mira los ojos de tu hijo A ver si él va a estar o estuvo en la vida actual de Celia No No Ahora mira los ojos de tu mujer Sí va a estar ¿Quién va a ser? Mi hija Carla Va a ser mi hija Carla Entonces vete tranquilo Que ya sabes que nos volvemos a reencontrar Sube a la luz Sube a la luz Sube a la luz ya está en la luz ahora es un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos que debía aprender allí tu espíritu jamás aprender a amar amo no importa que suceda siempre es amor amor no importa que suceda ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Celia? lo mismo amor lo mismo quisieras pedir permiso a la luz para retirar el dolor de las piernas de Celia entendiendo que eso no corresponde con la vida actual de ella hazlo aquí ya pero los pies no ¿autorizaron? sí pero los pies no son míos ¿los pies no son míos? entonces coloca lo que corresponde con las piernas de Celia y retira el dolor ¿sabes? no son los pies no son míos es tan solo Y no sé qué pasa con esta pierna. Tú tienes allí al angelito. Dile a Angelita que examine qué pasa ahí. Pues algo que no es mío. Algo que no es tuyo. Entonces vamos a ayudar a esa energía, a ese espíritu que está allí. Vamos a ayudarlo a llegar a la luz. Entonces, tómalo con mucho amor. Pregúntale por qué está ahí. Pregúntale qué le sucedió. Si era joven o viejo, hombre o mujer, cómo se llamaba. Pregúntale todo. Está escondido. Está escondido. Es como un niño. Es un niño. Ayúdalo. Cógelo, dale cariño, dale amor, que él se sienta protegido. No se quiere ir. ¿No? No se quiere ir. Ni lo vamos a echar. Ni lo uno ni lo otro. Le vas a dar amor. Recuerda tu hija cuando eras Alicia. Imagínate lo que ella pudo sentir cuando se vio sola. Huérfana. Sola. Abandonada. Perdida. Pregúntale qué le pasó. No sabe. No lo sabe. No lo sabe. Tú eres mamá y algo en tu corazón te dice cómo ayudarlo. No. 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 Lo adoptas. Haga lo pues. Dígale que si quiere una mamá. Que no. No. Dígale que a ti también te adoptaron. Dígale que tú tuviste un padrastro que te quería. Dígale que tú tienes tres hijas. Que si las conoce. Que si. Pregúntale cómo le parecen. ¿Qué es la amiga de Karol? Karol. La amiga de Karol. ¿Es amigo de Karol? La amiga de Karol. Es amiga de Karol. ¿Amiga? O sea, ¿es una niña? No, está viva. Es una niña. Ajá. ¿Qué es la amiga de Karol? ¿Qué más has logrado entender? Es que está la niña, pero también está el niño. ¿Hay dos? ¿Son hermanitos? No. No. Son diferentes. Son diferentes. El niño es más... Pregúntales por qué te buscaron a ti. ¿Qué les gustó de ti? Que fuera su mamá. ¿Ah? Que fuera su mamá. ¿Todos dos vienen buscando que sea su mamá? El niño está triste y solo. Y la niña quería que fuera yo su mamá. ¿La adoptas? No. No sé por qué me da. No es mala, pero no sé por qué. Ok. O sea, no quiero decir que no. Ok. Tranquila que ahí está Angelita que enseguida nos asesora. ¿Qué hacemos? Pregúntale, Angelita, ¿cómo ayudas al niño? ¿Qué? Mi ángel está así. Déjame decir que él les va a convencer. ¿Se la va a convencer? Mi ángel. Ok. Llena de luz. Llena de amor. Mi ángel está lleno de luz, lleno de amor. Mi ángel está lleno de luz, lleno de amor. Es como si estuvieran agarrados de mi pierna. Están 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 agarrados de mi pierna. ¿Se van con tu ángel? Sí, bueno, pero no quieren irse. Se van, pero no quieren irse. Tienen miedo, no saben a dónde van. Tienen miedo, no saben a dónde van. Y se sienten seguros aquí. Diles que tranquilos, que si no les gusta la luz, que yo sé que les va a gustar, regresan donde ti. Pero que eso les dé tranquilidad, que eso les dé paz. Que eso les dé seguridad, confianza. Yo sé que en la luz, una vez que estén allí, ya no se regresan. Ya, listo. Entonces ahora sí, llena de luz todo el espacio donde ellos estaban. Y observa si el dolor de las piernas, de las rodillas, desapareció por completo. ¿El de las rodillas, sí? El de las rodillas, sí. ¿El del tobillo, no? Falta el del tobillo. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo anestesia, cicatriza, sana, armoniza las energías, desbloquea. Siento como piquetes. Siento como piquetes. Con ese bálsamo vas anestesiando y sanando cada vez. Cada nervio, cada músculo, cada fibra. Si hay que liberar algo, suéltalo. Si hay que unir, une. Si hay que desprender, desprende. Si hay bloqueo de energía, retíralo. Si hay que desprende. 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 ¿Cómo vas? Bien Ahora sigo con el otro punto de la lista Dolor, cabeza, migraña Pregúntale a Angelita que lo estaba causando Pregúntale a Angelita que lo estaba causando Pregúntale a Angelita que lo estaba causando Entonces voy a contar de una 5 y se lo voy a preguntar a tu mente interior, a tu inconsciente Tu inconsciente tiene la respuesta porque todo queda registrado allí Contaré de una 5, al llegar a 5 daré un golpecito en tu frente y la respuesta aparece ¿Qué lo estaba causando? 1 2 3 4 4 5 5 5 una cinco y se lo pregunto a tu mente inconsciente. Uno, ¿qué es lo que la niña no quería ver? Dos, tres, cuatro, cinco. Todo está en blanco, silencio. Todo está en blanco, silencio. Uno, observa si la niña quería nacer o no quería nacer. No. Ya entendimos. Ahora que ya estás aquí, ya hay una disyuntiva, o aceptar que estás aquí o no aceptarlo. Pero cualquiera que sea la decisión que tomes de aceptar o no aceptar, hay una realidad. ¿Estás aquí? O sea que lo mejor es aceptar que estás aquí. Que tienes una misión que cumplir. Que tienes tus hijas. Que tienes un angelito para esa misión. Y ya tú sabes, donde manda capitán, no manda marinero. Si del universo te mandaron a ti, aquí a esa misión, hay que cumplirla. Si no la aceptas esta vez, te mandan otra u otra hasta que aceptes. Entonces lo mejor es salir de eso rápido. Sí. Entonces entrégame el dolor de cabeza y abre los ojos del espíritu. Me dices cuando lo retiro. Voy entonces a contar de uno a tres con cada número y retirando el dolor de cabeza. No lo necesitas. La causa que lo producía ya ha sido sanada. Al llegar a trataré un golpecito aquí en tu hombro y el dolor habrá desaparecido por completo. Uno, lo estoy retirando. Ya no está la causa que lo producía. Dos, lo sigo retirando, lo sigo retirando. Ya no hay motivo para eso. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres salió. Observa si salió completamente. Sí. Entonces ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar. ¿Por qué me duele? Son los ojos. Los ojos. Los ojos. Entonces, los ojos. Blanco es, gallina lo pone, frito lo come y en México lo vende. Era en lo que debes ver. Entonces vamos a retirar también eso. A partir de hoy ya quieres ver todo lo que te rodea, toda la belleza de la naturaleza. Bien. Entonces voy a retirar también lo de los ojos. Y haré lo mismo. Voy a contar de una a tres, pasaré mi mano al llegar a tregar un golpecito y el dolor de los ojos también habrá desaparecido. Porque tú tomaste la decisión de ahora sí querer ver. Uno, lo estoy retirando, lo estoy retirando, lo estoy retirando. Dos, sigo retirando esa venda porque era como una venda que había en los ojos. Y a veces las vendas apretan mucho. Estoy retirando esa venda, la estoy retirando. Preparada que la voy a retirar por completo. La estoy retirando, la estoy retirando, la estoy retirando, ya. Sí. Entonces vamos con el otro punto. Dolor de espalda. Ya prácticamente la bebé nos dijo que lo estaba produciendo, que estabas cargando mucho en tu espalda. Sí. Entonces ya puedes aligerar la carga. Alergias. Le voy a preguntar a tu mente inconsciente cuál era la causa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quizás. ... ... ... ... ... es un rechazo era un rechazo a estar en este país o a qué no lo sé es un rechazo pero todavía no lo sé aquí podemos hacer como en el programa hágase millonario una, llamar por teléfono a un amigo en este caso angelita dos, preguntar al público a los que estaban en la luz esperándote cuando eras Alicia tres, negociar 50-50 con tu maestro ¿cuál eliges? S ok pregúntale a tu maestro que te dé una pista tenía que estar consciente tenía que estar consciente y alerta y alerta por todos los cambios que hubo por todos los cambios que hubo ahí te doy ya de la pista 50-50 ahora sí lo sabes creo que sí ok pregúntale a tu maestro que si esa es la respuesta la que tú sabes o querés saber era enojo enojo era enojo frustración frustración coraje 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 o sea que si sanamos eso automáticamente queda sana la alergia entonces me entregas el enojo la frustración el coraje yo me lo llevo me dices cuando lo retiro vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? tengo algo maravilloso espectacular usted me cayó bien y le puedo regalar una copia ¿y usted sabe qué es? sí, sí la fotografía una fotografía que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta me veo espectacular parezco Tarzán en Cancún ¿cómo supo que fue en Cancún? no sé me acuerdo que estaba tomando fotos porque iban a hacer una revista de Tarzán y pusieron al lado mío un chango para la foto y me acuerdo que pasó un muchachito con la mamá pasó en ese momento un muchachito con la mamá y alcancé a decir alcancé a decir que le dijo mami, mami, ¿cuál de los dos es el chango? sí, 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 sí sí, 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 sí ¡Me quiero! Gracias ¡Ay Dios! Ok, gracias ¡Wow! Me va a quedar bien ¿Va a quedar bien? Cada vez que me siento triste voy a verla Cada que estrés triste me pongo a verla Hágale pues Y ahora con esa foto de amor en tu corazón Ve profunda otro momento Del bloqueo en inglés ¿Qué lo estaba causando? Te lo voy a preguntar a tu mente inconsciente Uno Dos Bloqueo el inglés ¿Qué lo causaba? Tres Cuatro Cinco Me viene más que de la época de Alicia ¿De la época de Alicia? Por haberme olvidado de Karina El haberme olvidado de Karina ¿En esa vida hablabas inglés? ¿O los soldados hablaban inglés? Creo que sí 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 Desde ahí venía el bloqueo del inglés Porque como asociaba el inglés con la vida de Karina Con la vida de Alicia Entonces ella no quería Nada que estuviera relacionado con eso Porque se culpaba de la Haber abandonado a la niña Entonces ella puede retirar ese bloqueo Porque ya lo de Alicia fue sanada ¿Lo retiramos? Bien Bien Cualquier Seguir ¿Qué es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te gusta mi foto? Ok, cada vez que se me atore algo voy a perder la foto Estaba aquí en Estados Unidos, Alicia Boston, le hablaban muy raro, pero ella no era, ella no era americana, traía un vestido Lo de Alicia fue en Boston Aquí, está aquí, pegado acá y en cruz aquí, guinda, como con café guinda Tú puedes entrar a Google y buscar qué pasó en 1840 en Boston Bueno, ya aclaramos muchas cosas ¿Consideras entonces que estás preparada para regresar y comenzar a disfrutar de esta segunda oportunidad de tu vida? ¿Y para bajar de peso? Sí, tienes razón Vamos a ir a hacer la cirugía empezando porque tenemos a la bebé en espera porque le pimos ese favor Entonces Imagina Que comienzas a llegar Con la bebé precisamente A un hospital donde te van a operar del estómago Imagina Imagina todos los mayores detalles que puedas Como si realmente estuviera llegando al hospital E imagina Cómo te atenderían en ese hospital Porque ya está programada la cirugía Entonces imagina que entras a la recepción Vas con tu ángel Solo que cosa rara, ya se ve más grande, se ve mayor Pero es tu bebé Y te está acompañando a la cirugía Ahora te están asignando ya una habitación Te diriges con tu bebé Que ya no es ni tan bebé Hacia la habitación Hay una enfermera esperándote Te saluda muy amable Las está invitando a entrar a ustedes dos a la habitación Te está entregando una bata esa de cirugía Para que te la coloques Te dice que en unos momentos va a llegar un enfermero Con una camilla para llevarte a cirugía Ya te pusiste la bata Ya están tocando la puerta Abre, ni es el enfermero Efectivamente trae una camilla esas con ruedas Te saluda también muy amable Ahora la enfermera te está dando las instrucciones Te dice lo que posiblemente van a hacer en cirugía O van a recortar tu estómago O van a colocar un anillo Para reducir la comunicación De dos cavidades que se van a formar en el estómago Una superior, otra inferior Eso se llama banda gástrica Te está diciendo que entre comidas principales Podrás aumentar el consumo de agua Y te está explicando que debido a la anestesia Que allí van a utilizar para la cirugía Se va a producir un efecto posoperatorio Y es que a partir de hoy Los postres Los chocolates Las harinas Los dulces Las grasas en exceso Producirán en ti Astío Empalagamiento Como una especie de rechazo Como ya Me hastió Me empalagó Ya no más Y eso es debido a la anestesia Que van a utilizar Ahora Ya el enfermero te está ayudando A subir a la camilla Ahora La enfermera se queda allí Te dice que tranquila Que te relajes Que te desea buena suerte Y tu bebé Que ya no es ni tan bebé Porque ya la veo más grande Pero es un ángel Te está acompañando también Va a un lado de la camilla Ahora se dirigen contigo Hacia esa gran puerta Que tiene arriba un aviso Que dice cirugía Están entrando Hay mucha iluminación Se siente olor a limpio Se siente olor como anestesia Es un olor raro Pero agradable Penetrante Ahí hay unas enfermeras Como alistando un instrumental Se siente el sonido del instrumental Sonido metálico Ahora sale el cirujano Te saluda Te dice que tranquila Que esa cirugía la hacen todos los días También sale el anestesiólogo Te saluda Ya están entrando contigo al quirófano El cirujano está colocando los guantes Una enfermera le está ayudando A colocar la mascarilla Ya el cirujano le está haciendo señas Al anestesiólogo De que puede comenzar a aplicar la anestesia Ya te están ayudando a acomodar mejor En la mesa de cirugía Y ahora a partir de este momento Poco a poco Tu cuerpo comienza a adormecerse Y me piden a mí que me retire un poco Me retiro Para poder saber Cómo va la cirugía Y cuando termina Necesito que tú desde arriba Porque tú eres espíritu Te puedes desdoblar Visualices la cirugía Que ya van a comenzar Dentro de unos instantes Y me vayas diciendo Qué están haciendo Para yo saber Qué procedimiento Empleo el cirujano Y cuándo termina Entonces yo me retiro un poco Porque me están pidiendo Que lo haga Continúa tú describiendo Lo que están haciendo Para yo saber Están Un doctor acá Y otro acá Y están Con unos Con unos tubos largos Como yo ya estoy retirado Hablo un poco más fuerte Para yo escuchar Están con unos tubos largos Y lo están metiendo Ahora la están operando Por la paroscopia Por aquí Metí unas como pinzas Y está Poniendo una Un corte Está haciendo corte Son tres tubos Y entra Decide ponerla Decide ponerla Panda Y está tratando De hacer espacio Por entre los intestinos Que están muy Inclamados Inclamados Ya puso la La banda La banda Ahora ya está Hay mucha medicina Mucha medicina Los tubos Todo salió bien Y hace los puntos Muy pequeños Ahora ya van a A limpiar A limpiar Poner La primera La cirugía está Limpiando Unos parches Que se pegan Le está Le está Revolviendo Los tomados Dolores Medicina No me gusta No me gusta Continuo Los hospitales Ya me llevan A mi cuarto Quiero salir De ahí Tengo que estar Tranquila Tengo que estar Bien Todo va a estar bien Pero vuelve Alicia Otra vez Ya el doctor Dijo Que podías Continuar La recuperación En tu casa Que la cirugía Fue una maravilla Que todo estuvo Sin complicación Sí Entonces Ya puedes Ir a la habitación Tu hija Te está Acompañando Tu bebé Tu ángel Te saluda La enfermera Te felicita Y te vuelve A repetir Lo de la anestesia Que debido a la anestesia Que emplearon A partir de hoy Los chocolates Los helados Los postres Los dulces Los pasteles Las harinas Las grasas en exceso Producirán en ti Astío Empalagamiento Rechazo Y que entre comidas Principales Podrás aumentar El consumo De agua Y que poco a poco A partir de hoy Tu cuerpo Comienza A tomar Las proporciones Que deseas Entonces ya Te despides De la enfermera Ahora Ahora tu hija Te acompaña Por el corredor Hacia la recepción Se despiden Del personal Que está ahí En la recepción Y salen Del hospital Entonces ahora Prepárate Que vamos a regresar Porque ya la recuperación Continuará En tu casa Contaré De una a cinco Y con cada número Irá regresando Lentamente Al presente Al llegar A sincabrirar Los ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Despertarás Feliz Con las molestias Propias Posoperatorias Pero es normal Eso poco a poco Se va recuperando Uno Vas a despertar Muy feliz Livianita Como si hubieras Quitado algo Que pesaba Flotando Como una pluma Mexicana Así te sientes Tres Sigue regresando La mujer más feliz Del universo Ahora Quiero Que vayas A donde Este espejo Mágico Donde se miraba Blancanieves Cuando iba De visita Para donde Los siete Enanos Quiero que le preguntes A ese espejo Mágico Quien es la mujer Más linda De México Y él te muestra Allí En la imagen Cuál es Anda Mira el espejo A ver a quien te muestra A mí Eso me imaginaba yo Que te iba a mostrar Entonces ahora sí Prepárate Que ya falta poco Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De México Llena de amor Llena de alegría Con las molestias Pasajeras Naturales Después de una cirugía Pero muy bien Porque fue un éxito Cinco Despierta Me pira Me pira Me pira Porque eso La foto La mía Me pira La foto Ay dios No Ahora es que Que vea los videos En youtube ¿Ustedes imaginan Viéndole los videos Y riéndose Aprovechemos que está Resueña Y le hacemos la pregunta Entonces aprovechando Que estás tan resueña Te hacemos la pregunta Que le hacemos siempre A todos al final ¿Permite compartir La experiencia? Sí Bueno Entonces ahora sí Voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Soy de Medellín, Colombia Estamos en una gira internacional Compartiendo experiencias En el campo de la hipnosis clínica Y al mismo tiempo aprendiendo Porque de cada paciente Lo hacemos Ese conocimiento Lo compartimos Gratuitamente Libre En nuestro sitio En internet www.aurelomejía.com Los espero allí Me despido hoy 19 de mayo Del año 2014 Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!